Colombia, Sudamérica, bueno, en fin, una gran parte del continente era cubierto por el mar. ¿Listo? Hoy en día, las algas diatomeas también siguen existiendo porque se han venido difundiendo por todos los océanos, por todos los mares, hay algas de diatomeas. Está pendiente por verificar si en el mar negro hay, porque es como el tema de la vida, no se da tan fácilmente el mar muerto. Bueno, pero en los otros océanos sí normalmente hay. Las diatomeas son unas algas tan diminutas que sirven de alimento para el plánton. Y el plánton es el alimento de los peces y así mismo en la cadena alimenticia de los peces grandes que se comen al pez chico y todo lo demás. Entonces, cuando el mar se retiró del continente, quedaron unas capas en el suelo, una cubierta por la capa vegetal compuesta por las hojas de los árboles que se cayeron, los troncos de los árboles que se pudieron. Y entonces viene la capa aprovechable de la tierra. Pero más...